Música Vamos en la esquina roja del Club Madomas, Josep Nolasco En la esquina azul del Club Boxing 520, Mateo Valdés Música 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 ¡Mira golpes, Mateo! ¡Fue! ¡Exacto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vete a ese ganchito! ¡Otra vez! ¡Vete! ¡Vete por ahí, Mateo! ¡Féalo! ¡Féalo, Mateo! ¡Mira golpes, Mateo! ¡Está encorando! ¡Fue por él! ¡Fue! ¡Otra vez! ¡Fue! 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 ¡In! ¡Fue! ¡Vette! ¡Ey! ¡Fita! ¿Sueve? 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 ¿Está acá, Mateo? ¿Sueve a la guardia? ¿Sueve a la guardia, Mateo? ¿Sueve a estar en el equipo? Un aplauso para estos contendientes Josep Galasco y Mateo Valdés El vencedor de este combate Por RSC Suspende combate De la esquina roja Josep Galasco Gracias por ver el video